La verdad es que es un placer poder contar este año con otra nueva edición del Festival Mucho Más Mayo. Ustedes bien saben que fue uno de los objetivos que tan pronto tomé la Alcaldía en la legislatura pasada. Retomamos este festival que está lleno de vanguardismo, de un arte totalmente diferente, pero sobre todo la característica del Festival Mucho Más Mayo es que siempre, a través de formatos totalmente atractivos y muy diferentes, nos ayuda a generar conciencia. Y este año va a ser a través de diferentes formatos, diferentes actuaciones que estarán, como siempre, repartidos por toda la ciudad. Estarán en el Batel, estarán en el Arcoa, en el propio Palacio Consistorial. Y sobre todo el tema, como marca Europa, como marca Bruselas y como debemos hacer todas las administraciones públicas, esa Agenda 2030 está muy presente en el Festival de Mucho Más Mayo y, en este caso, con el cambio climático. Ahora he querido aprovechar la oportunidad de estar con algunos de los artistas y con la artista invitada para invitarles a que sigan ayudándonos a crecer a los políticos a generar conciencia. Es muy importante que los más jóvenes, los que apenas se dan cuenta de la trascendencia y la importancia que pueden tener decisiones políticas en nuestro medioambiente y en actuaciones muy importantes para la vida cotidiana, a través de estos formatos que sí que hacen que sea atractivo para un joven que a lo mejor no le apetece leerse las 50 páginas o las 40 que va a tener un periódico, a través de algo muy atractivo le invite a la reflexión, a generar conciencia, a seguir educando en valores y, a través del arte y su atractivo, pues la verdad es que va a ser un Mucho Más Mayo también que va a superar las expectativas, eso sí, pese a haberse fraguado, haberse elaborado y puesto en marcha en una situación de crisis todavía sanitaria y económica. Pero eso no ha sido impedimento para que este equipo de gobierno siguiera apostando por una nueva edición del Festival Mucho Más Mayo. ¡Gracias!